Quiero comenzar hablando acerca de la esencia de la profecía, la esencia de la profecía, el fundamento de la profecía. Isaías 50, versículo 4, la nueva traducción viviente, dice El Señor soberano me ha dado palabras de sabiduría para que yo sepa consolar a los fatigados. Dios, cada sabiduría que Dios te da es determinada por cuánto estás ayudando a alguien. El Señor soberano me ha dado palabras de sabiduría para consolar a los fatigados. En otras palabras, Dios no te va a dar sabiduría para que tu vida simplemente prospere. Dios te va a dar sabiduría para ayudar a alguien. Dios te va a dar sabiduría. Entonces, la sabiduría que Dios nos da es proporcional a cuánto estamos dispuestos a ayudar a alguien. ¿Cuánto dicen? Amén. Mañana tras mañana me despierta y me abre el entendimiento a su voluntad. El Señor soberano me habló y yo lo escuché. No hay mayor privilegio para un hijo de Dios que él te hable y tú lo puedas escuchar. No hay mayor privilegio para los hijos de Dios que mañana tras mañana Dios abra nuestro entendimiento a su voluntad. Dios abra nuestro entendimiento a los planes que Él tiene para cada uno de nosotros. Dios habla a los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender y para que podamos escuchar a Dios. Cuando Él me habla, yo lo puedo escuchar. No hay mayor privilegio que ese. El otro día hablaba con una chica, le estaba dando una consejería y ella decía, Pastor, que cada vez que me quedo sola, el diablo me habla. Yo le decía, ¿cómo es posible que escuche más al diablo que a Dios? Significa que tu oído espiritual está abierto. Si puedes escuchar al diablo, es más fácil escuchar la voz de Dios. Porque Jesús dijo esto, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La voz de Dios es la herencia para los hijos de Dios. No importa cuál sea el título, no importa cuál sea tu labor, no importa cuál sea tu función en el cuerpo de Cristo. Tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios y como herencia puedes escuchar la voz de Dios. Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Romanos 8, 14 dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Quiero decir esta frase y no me apedree por lo que voy a decir. Y a los profetas que están acá, espero que no me apedre. Quiero saludar a mi amigo Víctor Hugo que ya está aquí con nosotros. Patro Víctor Hugo, gracias por estar. Dios te bendiga. A todos nuestros pastores, amigos. Hello, my friend. Un abrazo para Ben también que ya llegó con nosotros. Art que está con nosotros aquí. Dios les bendiga. Bienvenidos. Pero quiero decir esta frase y luego explicarla. Pero la profecía es el nivel más bajo de oír a Dios. Qué bueno que no estamos transmitiendo esto. Porque hay diferentes formas de oír a Dios. Yo no sé cuántos de los que estamos acá hemos oído a Dios audiblemente. A mí solo me han pasado una sola vez. Si te ha pasado más veces, gloria a Dios. Pero podemos oír a Dios en su palabra. Podemos sentir a Dios. Podemos escuchar a Dios en un pensamiento. ¿Cuántos han escuchado una canción y sienten que Dios te está hablando? Podemos recibir una palabra de Dios o escuchar a Dios a través de un sueño. Y luego vamos a hablar acerca de eso los siguientes oradores. Pero cuando Dios te tiene que hablar a través de la vida de alguien, significa que tú no estás oyendo a Dios. ¿Sabes lo que pasa? Es que todos queremos venir a la iglesia y queremos que alguien nos dé una palabra. Pero tú puedes escuchar a Dios por tus propios oídos. La herencia de los hijos de Dios es escuchar la voz de su Padre Celestial. No hay nada más profético que tener fe para creer. No hay nada más profético que creer una palabra de Dios. Porque no importa qué palabra te den en esta conferencia. Si sales de este lugar y no tienes fe para creer en esa palabra, va a quedar infructuosa. Pero si tienes la fe necesaria para alcanzarla, tomarla y creer que Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Apocalipsis 10, perdón, Apocalipsis 19, 10. Dice, me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, no cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que mantienen fieles el testimonio de Jesús. Adora solo a Dios, el testimonio de Jesús es el Espíritu que inspira la profecía. El mismo versículo de la nueva traducción viviente dice, entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo, no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos que dan un testimonio de su fe en Jesús. Adora únicamente a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. La reina Valera dice, los que retienen el testimonio de Jesús. La palabra en hebreo de testimonio significa literalmente a traducirlo al español, hazlo otra vez. También la Biblia habla del arca del testimonio que simboliza la presencia de Dios. En Éxodo 40.21 dice, luego metió el arca del tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. El testimonio afirma de que algo es verdad, es un testigo de que alguien certifica de que algo sucedió realmente. En Juan 3.33 voy a leer muchos versículos, por eso le pasé todas las notas. Dice, el que acepta su testimonio confirma que Dios es veraz. ¿Sabes lo que pasa? Que tu testimonio y mi testimonio es nuestra mayor revelación. El que acepta tu testimonio, de donde Dios te sacó, de donde Dios te transformó, de lo que Dios hizo con tu casa, lo que Dios hizo con tu familia. Eso es lo que le da testimonio al mundo de que en verdad Dios es real. Real. Amén. Cuando hablamos del testimonio de Jesús que inspira y que es la esencia de la profecía, tenemos que poner ojo en esto. Por eso le puse a esta sesión la esencia de la profecía. Porque tenemos que entender, mi hermano, mi hermana, que el don profético es un regalo. Así como alguien nace con el don de cantar, hay gente que nace con el don de las manualidades. Hay gente que nace con el don para las matemáticas. Yo no sé cuántos de los que están acá como yo son malos para las matemáticas. Nunca me gustó la matemática. Me ponía una ecuación y yo empezaba a hablar el lenguaje y a reprender la ecuación porque no entendía nada. Pero el don profético es un regalo. Pero en el mover que Dios está trayendo hoy día, creo con todo mi corazón que tenemos que darle libertad al don profético en la iglesia de forma ordenada. ¿Y cómo es la forma ordenada? Apocalbisis 19 días. La esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros cuando alguien tiene un don profético es tan atractivo que queremos estar cerca de esa persona, queremos que esa persona siempre nos dé la palabra profética y nos centramos en lo que nos dijo y muy pocas veces nos concentramos en su testimonio. Pero la esencia de la profecía es dar un claro, diga conmigo, testimonio de Jesús. Si la profecía es un don, Dios puede ocupar a cualquiera. ¿Cuántos lo creen? Cuando alguien venga a darte una palabra profética, examínalo, reté lo bueno, deséche a lo malo y considera su testimonio. Su testimonio. Los profetas son una bendición. ¿Cuántos lo creen? Pero si no están dando un claro testimonio de Jesús en sus vidas, sus palabras pierden consistencia. Ahora, ¿qué es la profecía? La profecía, en segunda de Pedro 1.21 dice porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. La palabra profética más segura es la palabra de Dios. Es la Biblia. Segunda de Pedro 1.19 tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La profecía no es un privilegio para algunos pocos, sino que es un regalo para el cuerpo de Cristo. Mira lo que dice Números 11.24. Quiero leer algunos versículos porque creo que es importante que aprendamos de esta historia. Así que Moisés salió y comunicó al pueblo las palabras del Señor junto a los 70 ancianos y los colocó alrededor del tabernáculo. Después el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés. Entonces le dio a los 70 ancianos del mismo Espíritu que estaba en Moisés. La palabra Espíritu aquí está con E mayúscula. No es el Espíritu de Moisés, sino que de la porción del Espíritu Santo que posaba en Moisés, de esa porción Dios le dio a los 70. Dios le dijo a Moisés, escoge 70 hombres de buen testimonio, valerosos, y yo voy a poner del Espíritu que te ha dado, de la porción que te he dado a ti, se la voy a dar a él. Dijo, llévalos al tabernáculo y en el tabernáculo voy a hacer una transferencia de unción. En el tabernáculo, cuando yo hable contigo, la gente va a ver que yo voy a hablar contigo y cuando yo hable contigo yo voy a hacer una transferencia de lo que te he dado a ti, se lo voy a dar a ellos. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y cuando el Espíritu se posó sobre ellos, los ancianos profetizaron. Pero esto nunca volvió a suceder. Sin embargo, dos hombres, Eldad y Medad, se habían quedado en el campamento. ¿Usted conoce a alguien del equipo que siempre llega tarde? ¿Que siempre se queda atrasado? Amén. Entonces, Josué y Jodenum, perdón, llegaron a profetizar, pero Eldad y Medad estaban en el campamento. De todas formas, dice que el Espíritu se posó sobre ellos y profetizaron allí en el campamento. Un joven vio esto, corrió a informar a Moisés. Eldad y Medad estaban profetizando en el campamento. Entonces, Josué, hijo de Núm, que era ayudante de Moisés desde su juventud, significa que había estado toda la vida al lado de Moisés, le dijo, mi Señor, deténlos. Pero Moisés respondió, ¿estás celoso de mí? Ya quisiera que todos los del pueblo del Señor fueran profetas y que el Señor pusiera su Espíritu sobre todos. Diga conmigo, no es para algunos pocos. Es para todos. Yo puse esto en mis notas. Todos podemos profetizar. Todos podemos animar a alguien. Todos podemos declarar vida sobre nuestro matrimonio. Todos podemos declarar vida sobre nuestros hijos. Todos podemos declarar vida sobre nuestro país. Todos podemos declarar vida sobre las situaciones que estamos teniendo. La Biblia dice que la fe es llamar a las cosas que no son como si fuesen. Eso es profetizar. Entonces, el Espíritu Santo vino sobre ellos, se posó sobre ellos y comenzaron a profetizar. Pero dos de ellos llegaron tarde. Y como llegaron tarde, el ayudante del pastor, el copastor, el líder, el que iba a seguir después de él, el que lo sucedía, le dijo, Señor, deténlos. Ellos están profetizando. Yo creo que Moisés lo miró y le dijo, ¿qué te pasa? Yo creo que no lo dice, ninguna versión lo va a encontrar, pero yo la versión Israel Chaparro diría, Tanto tiempo llevas conmigo y no has recibido mi espíritu. Tanto tiempo llevas conmigo y no me conoces. Cercanía no asegura lealtad. Porque este hombre llevaba toda su vida, pero no conocía a su pastor. Llevaba todos los días con él. La Biblia dice que Josué nunca se apartaba del tabernáculo. Pero no conocía el corazón de su líder. No conocía el corazón de su pastor. Porque cuando él quería que todos profetizaran, él se puso, es que tengo un celo santo. ¿Alguien ha escuchado esa frase alguna vez? Creo que es casi diabólica esa frase. ¿Por qué no pueden profetizar? Es que llegaron tarde. Mira la tontera que dijo. Ya quisiera yo que todos profetizaran y que Dios pusiera su espíritu santo sobre todo. Ah, pastor, pero me está hablando del antiguo pacto. Yo creo que Hechos 2 es una respuesta a la oración que ese día hizo Moisés. Me encantaría que todos profetizaran. Me encantaría que todos fueran llenos con el Espíritu Santo. Me encantaría que todos tuvieran dones. Me encantaría que todos tuvieran la capacidad de profetizar. Me encantaría que todos pudieran predicar. Me encantaría que todos tuvieran una unción poderosa. Me encantaría ¿por qué? Porque no es algo para pocos. No es para algunos simplemente. No, no, no. Es para todo. Todos podemos profetizar. Juan 1.33 dice Yo no sabía que era el Mesías pero cuando Dios me envió a bautizar con agua me dijo Aquel sobre quien veas que el Espíritu descienda y reposa es el que bautizará con el Espíritu Santo. La única forma que Dios me habilite para profetizar es a través del Espíritu Santo. Es a través del Espíritu Santo. Puse esto en mis notas profetizar no es manipular. Jeremías 23 25 dice He oído a estos profetas decir escuchen el sueño que Dios me dio anoche y después pasan a decir mentiras en mi nombre. ¿Hasta cuándo seguirá esto? Si son profetas son profetas del engaño pues inventan todo lo que dicen con decir estos sueños falsos pretenden hacer que mi pueblo me olvide tal como lo hicieron sus antepasados al rendir culto a los ídolos de Baal que estos falsos profetas cuenten sus sueños pero que mis verdaderos mensajeros proclamen todas mis palabras con fidelidad. Hay diferencia entre la paja y el grano no quema mi palabra como el fuego dice el Señor no es como un martillo poderoso que hace pedazos una roca por lo tanto dice el Señor estoy en contra de esos profetas que se roban mensajes el uno al otro y alegan que provienen de mí estoy en contra de esos profetas que con mucha labia dicen esta profecía es del Señor yo estoy en contra de esos falsos profetas sus sueños imaginarios son mentiras descaradas que llevan a mi pueblo a pecar yo no lo envié ni los nombré y no tienen ningún mensaje para el pueblo yo el Señor he hablado cuando la palabra de Dios dice que no ocupemos el nombre de Dios en vano está diciendo que no hablemos de parte de Dios sin haber recibido una palabra de Dios mi hermano es tan sagrado es tan importante que tengo que tener un temor santo cuando creo que tengo una palabra de Dios para alguien porque tú puedes sanar el corazón de alguien con una palabra de Dios o puedes destruir el corazón de alguien con una palabra que aparentemente proviene de Dios la mayoría aquí somos chilenos y usted sabe que por muchos años el ministerio profético en Chile ha sido mal usado ha sido usado para manipular ha sido usado para atraer terror ha sido usado para infundir miedo cuando vemos y miramos la luz de las escrituras es todo el contrario es todo lo contrario la Biblia dice que si alguien tiene si alguien tiene el don profético si alguien tiene el don de profetizar hágalo con el temor del Señor primera de Samuel 15 23 dice porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la optimación porque tú desechas la palabra de Jehová él también te ha desechado para que no seas rey cuando alguien tenga un don asegúrate que ese don provenga de Dios profetizar no es manipular profetizar no es infundir miedo pastor ¿qué es profetizar? 1 Corintios 14 1 dice que el amor sea su meta más alta pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu Santo ¿quiénes dan las capacidades especiales? sobre todo la capacidad dígalo fuerte de profetizar pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas le hablará solamente a Dios dado que la gente no podrá entenderle hablará por el poder del Espíritu pero todo será un misterio en cambio el que profetiza fortalece a otros los anima y los consuela usted tiene que aplicar estos filtros a una palabra profética si no me edifica si no me exhorta si no me consuela no viene de Dios tan claro y sencillo como eso la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús y es animar consolar y exhortar si alguien te da una palabra y te viene temor a tu corazón la Biblia dice reten lo bueno y desechalo mal como dijo el salmista agua que no es de beber para que se ríe un poco denle un aplauso al Señor la profecía fortalece la profecía anima la profecía consuela en Hechos 4.36 dice por ejemplo había un tal José a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre miren los apóstoles le ponían sobrenombre desde ahí que venía el bullying le pusieron el sobrenombre Bernabé que significa hijo de ánimo él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de Ciprés tenía un nombre pero él era conocido por lo que él hablaba sobre otro usted usted y yo no vamos a ser conocidos simplemente por nuestro nombre vamos a ser conocidos por lo que hagamos por otro tenía un nombre un tal José pero los apóstoles le pusieron hijo de ánimo porque la persona que se conectaban con él los animaba la persona que se conectaban con él salían llenos de vida salían llenos de gozo salían llenos de fe yo me acuerdo cuando comencé a profetizar y a comenzar a incursionar en esto me acuerdo que la primera palabra que le di a alguien me quedó mirando con una cara así como que no le ha hecho un tal pero de algo estoy seguro salió animado porque la profetía es animar es consolar es edificar en esa misma conferencia cuando comenzamos en la escuela bíblica me acuerdo que nos llevaron teníamos una clase que se llamaba demoniología entonces nos llevaron a una ciudad que supuestamente había muchos muchos legiones demonios no sé cómo veían eso y en el momento que dijeron va a llegar un momento donde voy a declarar el nombre de Cristo y la gente va a comenzar a manifestarse entonces yo veía puros jóvenes una conferencia de jóvenes todos con las manos levantadas adorando a Dios comienzan a declarar el nombre de Cristo y parecía walking dead empezaron a manifestarse lo mismo que estaban con las manos levantadas empezaron a manifestarse después de esa de esa sesión nos hicieron profetizar a todos a los demonios a los demoniados ¿qué quiero decir con esto? la esencia de la profecía primero es tener un buen testimonio dar un buen testimonio de Jesús en mi vida y la esencia de la profecía es que tus palabras edifiquen animen y fortalezcan pero si alguien viene a la iglesia y dice tuve un sueño contigo ayer me veía al lado de un ataúd esa persona no va a poder dormir en la noche Hechos 2.16 si me ayuda el piano por favor Hechos 2.16 dice en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda la gente ¿sobre algunos? sobre toda la gente sus hijos e hijas profetizarán tú tienes profetas en tu casa y no lo sabes tus hijos y tus hijas profetizarán pastores que usted no conoce a mi hijo tus hijos y tus hijas profetizarán no importa donde estén hoy día ellos son profetas del Señor es una profeta del Señor comienza a declarar tu palabra sobre sus vidas sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueño en el mundo natural la persona anciana dejó de soñar porque cree que se le pasó la vida pero en el reino de Dios los que sueñan no son los jóvenes son los ancianos ¿sabes lo que significa eso? que no hay límite de edad para cumplir el propósito de Dios si nuestros hijos y nuestras hijas profetizan si nuestros jóvenes tienen visiones nuestros ancianos tienen que soñar los sueños de Dios mi hermano sigue soñando sigue creyendo sigue visionando sigue esperando por más de Dios no hay límite de edad en el reino no nos jubilamos no se caduca el tiempo no se pasa el tren todavía hay tiempo para que Dios cumpla su propósito en tu vida y en esos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos hombres y mujeres por igual de aquí sacaron la paridad de género por igual y profetizar el derramamiento del espíritu santo trae consigo un mover profético primera de tesalonicense 519 la traducción del lenguaje actual dice no alejen de ustedes al espíritu santo tú sabes que el espíritu santo que mora en nosotros su deseo es nunca irse de tu vida pero hay cosas que usted y yo podemos hacer para alejarlo por eso David después que pecó dijo señor devuélveme el gozo de la salvación no quitas de mí tu santo espíritu no alejen de ustedes el espíritu santo si él les da la capacidad de profetizar no la desprecien pónganlo todo a prueba pero quédense nada más con lo bueno la reina valera dice no apaguen al espíritu santo inmediatamente después da esta afirmación no menosprecien la profecía la nueva traducción viviente dice no se burlen de la profecía si el autor está hablando que no apaguen al espíritu santo está dando la intención que el espíritu santo es como fuego no apaguen al espíritu punto no menosprecien la profecía no se burlen de la profecía no lo tomen a la ligera que significa esto que el menospreciar la profecía el burlarse de la profecía apaga el don del fuego del espíritu santo en nuestro corazón pero darle lugar a la palabra profética honrar la palabra profética es combustible al fuego del espíritu santo te leí un versículo del antiguo testamento y un versículo del nuevo testamento que los dos dicen lo mismo después de esto derramaré mi espíritu santo y profetizarán nuevo testamento no apaguen el espíritu santo y no menosprecien la profecía profetiza pastores que yo no tengo el don pastores que no sé cómo hacerlo llama las cosas que no son como si fuese comienza a profetizar sobre tu vida comienza a profetizar sobre tu casa comienza a profetizar hijo de hombre que Dios va a poner la palabra correcta en tu corazón y creo que esta escuela no simplemente es para nuestra iglesia sino creo con todo mi corazón que Dios ha marcado estos dos días para sanar el corazón de la iglesia y para traernos un nuevo mover profético sano en orden todo lo que está ordenado se multiplica y creo con todo mi corazón que Dios te va a dar dones en esta escuela te va a dar revelación en esta escuela pero era muy importante para mí como pastor de la iglesia poner un fundamento anhelamos profetizar pero lo anhelo más a él anhelo más su presencia todos podemos escuchar la voz de Dios todos podemos ser guiados por el Espíritu Santo gloria a Dios que Dios hasta el día de hoy ocupa profetas para hablarte de parte de Dios pero esa palabra tiene que causar algo en ti tiene que transformarte a ti para que tú salgas de este lugar y comiences a profetizar para que tú salgas de este lugar con una porción del Espíritu Santo en tu corazón que haga una transformación que sane tu corazón y que salgas de esta escuela animado exhortado y consolado hasta aquí me dio el Señor ponte de pídale un aplauso más fuerte al Rey de Reyes Señor de los señores quien inspira al Espíritu Santo inspira el don de la profecía gracias Espíritu de Dios gracias Jesús mira yo sé que hay muchos que vinieron con mucha expectativa creyendo que algo Dios va a hacer en tu vida y así lo va a hacer y Dios te va a hablar espero que Dios te esté hablando pero si salimos de este lugar enfocados no en lo que le puedo decir a alguien de parte de Dios sino que enfocado en Dios si la profecía no me lleva a Cristo pierde el fundamento pierde la consistencia Cristo en nosotros en la esperanza del globo Cristo en nosotros y mi oración esta mañana es que cada uno de los que estamos acá podamos crecer en el testimonio de Jesús en nuestro corazón en el testimonio de Jesús en nuestro corazón eso se consigue con carácter con paciencia con siendo persistentes los que mantienen el testimonio de Jesús levanta tus manos al cielo y donde y dile Señor aquí estoy si tú quieres háblame haz lo que quieras conmigo en esta mañana en esta escuela y oro para que el Espíritu Santo venga a traer un nuevo mover un nuevo mover Señor declaramos cielos abiertos cielos abiertos sobre nuestra nación cielos abiertos en el nombre de Jesús para comenzar a declarar la palabra gracias Jesús el Espíritu Santo